Por el lado del club, yo digo que nosotros nos tocó pagar la luz el otro día, 45 mil pesos, así que nos cuesta mucho, más todo esto monto, se nos hace difícil. Y bueno, hay que seguir remando con ver hasta dónde. ¿Ustedes reciben algún apoyo del Estado a través de la Secretaría de Deportes? Nada, nada, nada hasta el momento, inclusive a nivel nacional nos venían acreditando el 40% del tema de luz, todo eso con todos los papeles al día, pero tenemos todo aprobado, las boletas a nivel nacional, pero ya dejaron hace como cuatro meses, dejaron ya de acreditarnos el 40%. Porque no es solo fútbol, sino que, por ejemplo, Luján tiene otras disciplinas deportivas también. No, sí, nosotros tenemos vole, tenemos gimnasia artística, tenemos el femenino también de básquet, masculino también muy incorporado, el femenino en fútbol también, y bueno, no podemos dejarlo decirle, sí, hemos tenido que bajar las luces a las noches, bajar los entrenamientos, porque si no, el presupuesto, no sé de dónde vamos a sacar la próxima boleta, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de la situación que está atravesando Belgrano? Bueno, como dirigente de la Liga, seguro que sí. Sí, no, no, sí, desgraciadamente con Belgrano, Malvinas también tienen problemas, son gente que la vienen remando y son pocos los dirigentes que tienen los clubes, y más toda esta situación que el seguro, que las cuotas son difíciles, no sé, Dios quiera que terminemos el año con todos los equipos estos que están participando en la Liga, ¿no?